¡Oh, Van der Berwee! Rector 5-0-0, que nace un pueblo extremador, y el pido de las últimas somaciones de la noche, para recibir Rector Rojo a César... ¡Santander! Y estamos todos preparados, y esto va a comenzar, y el referee del encuentro en esta última pelea es Maxi Giorrello. Bueno, momento culminante, momento muy especial del Running Fight 5, título en juego, título de la ciudad, el cinturón de la ciudad, César Santander, el invicto barilochense, quiere que ese cinturón se quede en casa, en frente estará Nicolás Van der Merwee, representante de Trebelin, provincia de Chubut. Así es, Cristian, va a ser una pelea interesante, esperemos que el cinturón se quede acá en San Carlos de Bariloche. El saludo para toda la gente que está siguiendo nuestra transmisión, desde diferentes rincones, diferentes lugares de nuestra querida República Argentina, ya en combate, pelea estelar de la velada, pelea de fondo, tres rounds de cinco minutos, para saber si el cinturón será patrimonio de Santander, o si Van der Merwee se lo lleva para la localidad chubutense de Trebelin. Primeros movimientos, primeras acciones, con un Santander, el invicto barilochense, que trata de presionar a su adversario. Así es, es una pelea que está un poco trabada, pero están intentando, están intentando llevarla al piso. Ahí está, lo logra Santander, con fiereza trata de reponerse el chubutense, se vuelven a poner de pie. Santander y Van der Merwee, el combate final, el combate estelar, el combate que le pone el broche de oro a un Running Fight 5, que ha dado de todo, en este viernes cinco, ya convertido, por supuesto, en sábado seis. Estamos aquí, en el Pedro Estremador, de Bomberos Voluntarios. Así es, Cristian, y es una pelea que está, por parte de los dos, están castigándose, creo que por ahora es una pelea pareja. Santander, crédito local, de mucho entrenamiento, de mucho apego al gimnasio, de mucha aplicación, con ganas, siempre de combatir, de tener una mayor continuidad, hoy tiene la posibilidad, aquí en casa, en el Pedro Estremador, de Bomberos Voluntarios, y con esta motivación extra, que provoca, la chance de quedarse, con un cinturón, con un título. En este momento, hay ataque, y presión, por parte, de, el luchador, visitante. Se ve una buena, los, los participantes de Treverin, hasta ahora han dado una buena, han dado buenas peleas, lo mismo estamos viendo, con el rival de César, está atacando bastante, y se está defendiendo, muy bien. Y por momentos, el silencio, del numeroso público, barilochense, que ha poblado las tribunas, de Bomberos Voluntarios, un silencio, que muestra, la concentración, el público, cada espectador, siguiendo, atentamente, el desarrollo, de este combate. Hay golpes de Santander, que llegan a destino, y que provocan, lógicamente, el entusiasmo, por parte del espectador. Pero el chubutense, se recupera rápidamente, y el combate continúa, querido comentarista. Así es, César ha ganado varias peleas, por knockout, así que es peligroso, que el chubutense, se deje golpear en el rostro, porque tiene, la verdad, que tiene mucha fuerza en el golpe, pero bueno, es una pelea, que por ahora veo, bastante pareja. Cinco peleas, hasta acá, en la carrera de Santander, todas ganadas, invicto barilochense, César Santander, han transcurrido ya, más de tres minutos, de este primer asalto, recordamos que es un combate pactado, a tres, de cinco minutos, ahora, hay un ataque, y una presión constante, por parte, de Van der Merwen, Nicolás, el hombre que viene, desde Trevelling, desde la provincia de Chubut. Hacen bastantes indicaciones, por parte del rincón de César. Nuevo ataque, por parte del visitante, lo lleva al piso, Van der Merwen, demostrando personalidad, se ponen de pie rápidamente, y la lucha continúa, con fiereza, con coraje, ambos luchadores, dejando, hasta la última gota, de sudor en la jaula. Exactamente, iba a decir lo mismo que vos, dos peleadores, que están dejando, absolutamente todo. Vamos a ver, como, si es que se va un segundo round, como continúa, porque, se va a notar, el desgaste físico, en el segundo. Por supuesto, lo físico, que mucho tiene que ver, también la cabeza, lo charlábamos, en la previa, esta semana, con el propio César Santander, lo importante, que es llegar, bien anímicamente, y lo importante, que es, poder absorber, la presión, que provoca, actuar de local, no, tener esa presión, de, de, de ganar, ante su público, ante la familia, ante los amigos. Estamos a 20 segundos, querido comentarista, del cierre, del primer round, así es, está haciendo un buen trabajo, también el chubutense, está acortando distancia, ya que César, es un poco más alto, y lo que le conviene a él, es acortar distancia, para que los golpes, no lleguen, con toda su fuerza, pero ve un, un round bastante parejo. Que se termina, se termina, se va a terminar, se va a terminar, se terminó nomás, el primer asalto, aplausos por acá, aplausos por allá, ha culminado, la primera vuelta, de este combate estelar, del Running Fight 5, cara a cara, frente a frente, mano a mano, por un cinturón, Nicolás Van der Merwe, de la provincia de Chubut, más precisamente, de la localidad de Trevelyn, y César Santander, el crédito local, el invicto barilochense, que hoy, por supuesto, quiere quedarse con la victoria. Así es, Cristian, creo que César, se va a querer quedar, con el cinturón, el chubutense, vino a arrebatárselo, y bueno, queremos que quede en bariloche, pero bueno, todo depende de lo que pasa ahí, adentro de la jaula, ¿no? Saludo muy especial, mientras transitamos por este momento, de descanso, y de mucha indicación, por parte de los entrenadores, por parte de los segundos, aprovechamos, para saludar a toda la gente, que está siguiendo, la transmisión, vamos viendo por ahí, de reojo, mientras podemos, mientras nos lo permite, la acción del combate, vamos mirando los mensajes, que van llegando, no solo, desde distintos rincones, de la República Argentina, sino también, de otros lugares, del planeta. Bueno, todo dispuesto, el pedido para los segundos, para que abandonen la jaula, todo preparado, para el segundo asalto. Así es, Cristian, el segundo asalto, bueno, va a ser un segundo asalto, muy, creo yo que muy distinto, al primero, están los dos, un poco cansados, pero, creo que van a intentar, otra estrategia, porque fue una pelea, un poco trabada, por parte de los dos. Los comentarios, de Jonathan Rabinovici, veremos, si se destraba, un poco, en este segundo asalto, se vienen los segundos, cinco minutos, de este combate, que, cerrará, que le pondrá, el broche de oro, a un, Ronin, five, cinco, que ha sido, exitoso, cien por ciento, ya en marcha, el segundo round, en marcha, el segundo round, y el chubutense, quiere ir al piso, y lo está logrando, conectó una buena patada, un low kick, César, pero, vemos que, el chubutense, logró llevarlo al piso. sin amilanarse, con mucha personalidad, Van der Merwe, el hombre de Trevelling, llevándolo, al piso a Santander, presionando, intentando golpear, con mano derecha, con mano izquierda, intentando llegar al rostro, de Santander, por momentos lo logra, primer tramo, de segundo asalto, con, dominio visitante, un poco de preocupación, en Santander, y en su rincón, veremos, si puede salir, lo antes posible, de esta situación Santander. Tiene una ventaja Santander, y es que está justo, del lado donde está su coach, tiene que tranquilizarse, y escuchar las indicaciones, para poder, liberarse, de, el chubutense, que, le está ganando, en el piso. Claro, al chubutense, le llegan las indicaciones, pero mirá que lejos, le queda su, su rincón, ¿no? a Van der Merwe, y esto suele ser, una cuestión importante, para, para el luchador, porque el segundo, tiene otro panorama, tiene una visión, panorámica, tiene, otro panorama, realmente, de, de mayor claridad, pero bueno, sigue atacando, y sigue presionando, y sigue dominando, las acciones, en este pasaje, de la pelea, el hombre, de la provincia, de Chubut, han transcurrido, casi dos minutos, de este segundo asalto. Así es Cristian, por ahora va dominando, el chubutense, César está, en una posición, en la cual tiene que, salir lo antes posible, para poder lograr, ponerse de pie, que es lo de él, y comenzar a atacar. Serie de golpes, sucesión de golpes, abajo, con mano derecha, por parte del chubutense, llegaron a destino, lastimaron seguramente, molestaron a Santander, sigue el ataque, atento el árbitro, se entusiasma, el rincón del visitante, Santander, que responde con fiereza, trata de salir, Santander le cuesta, le cuesta, le cuesta salir del piso, y ganó la espalda, el chubutense, creo que está, en una posición complicada, Santander, creo que debe escuchar, más a su esquina, y está, en una posición complicada, está intentando, un estrangulamiento, un mata león, el oponente, y está muy bien encajado, si, atención, atento el árbitro, atención con este momento, de la pelea, puede haber definición, hay definición, hay definición, a favor del visitante, el título masculino, del running fight, se va para Trevely, lo acaba de ganar, Van der Merwe, en el segundo round, en el segundo asalto, en el piso, quedó Santander, se va recuperando, paulatinamente, ya lo vemos bien, afortunadamente, pero bueno, la algarabía, los abrazos, la alegría, es para, el hombre de chubut, Nicolás, Van der Merwe, una, una, una buena victoria, ganó, una buena victoria, ganó una buena victoria, dominó en el piso, creo que lo estudió a Santander, sabía que era bueno, en la parte de arriba, y bueno, decidió ir al piso, y ganó por un mata león, y, no quiso tapear César, y, se durmió en el, en el combate, allí, la bella imagen del deporte, y de las artes marciales mixtas, el abrazo de los contrincantes, y aquí, el momento de la definición, hubo, un segundo round, de mucha convicción, por parte, de quien finalmente fue el ganador, ustedes lo vieron, por el cinturón, Running Fighting Champion, el fallo, victoria, por su misión, rincón, azul, Nicolás, el soldado, Van der Merwey, el soldado de Trevely, que ha ganado la batalla en Bariloche, y, le ha ganado, a un Santander, muy bien preparado, es un Santander, serio, responsable, se preparó muy bien, se entrenó muy bien, para este combate, pero, querido Jonathan, peleas, son peleas, el chubutense, lo hizo bien, y se quedó con la corona. Exactamente, esto es lo lindo de este deporte, que, bueno, es muy correcto, y gana el que tiene que ganar, y el que mejor estuvo, pero, bueno, felicitaciones al chubutense, se lo merece, ganó bien, realmente ganó la pelea, así que, se lo merece, y bueno, va a tener que defenderlo, porque, seguramente, el próximo año, va a venir otro que lo quiera. Seguramente, ahí estaba el reconocimiento, también, del público, hacia Santander, mientras continúan, los, flayes, los abrazos, y los gestos de cariño, hacia Nicolás, Van der Merwe, seguramente, mucha gente en Esquel, entre Belin, y en diferentes puntos, de la provincia de Chubut, atentos a la transmisión, apretando el puño, festejando, esta victoria, de Van der Merwe, que llegó a bomberos, y se vuelve, a Chubut, con un cinturón, con un título, de artes, marciales mixtas, allí, volvemos a observar, Jonathan, el momento, de la definición. Ahí está el momento, justo cuando, queda, se desmaya, Santander, por no querer tapear, pero bueno, es solo unos segundos, ven que, se duerme, y luego, está todo, todo perfecto, pero bueno, merecida victoria, para Chubutense, y felicitaciones. Y broche de oro, para este Running Fight 5, seguramente, la gente de la organización, con Víctor Chueri, y Gabriela Campo, a la cabeza, muy felices, seguramente, hubieran deseado, la victoria de César, por supuesto, pero bueno, eso forma parte, de lo deportivo, ¿no? Lo dirigencial, lo organizativo, ha sido todo positivo, en esta jornada de viernes. Así es, Cristian, como vos dijiste, ha sido un muy buen evento, la verdad que, en pocas ocasiones, se ve, todo el escenario, de la manera que lo armaron, acá en la ciudad de Bariloche, así que, eso sería todo. Jonathan Rabinovici, ha sido un verdadero placer, un lujo, nosotros veníamos, simplemente, acá, para coordinar, un poco la transmisión, necesitábamos de alguien, de experiencia, como vos, de explicaciones técnicas, y has sido muy preciso, en todo eso, así que, muchas gracias, muchísimas gracias a vos, Cristian, es la primera vez que hago esto, así que, disculpen a, los barilocheses, a los que me están escuchando, si en algo, en algunas palabras, le pifié, pero, bueno, muy contento de haber estado con vos, y muchas gracias por, por la compañía. Jonathan Rabinovici, ha sido nuestro comentarista, gracias Carlos, a todo el equipo, le ponemos punto final, a esta transmisión, transmisión especial, en donde fuimos contando, paso a paso, pelea a pelea, todo lo que iba sucediendo, con este maravilloso, con este, exitoso, RoninFai 5, gracias a todos, por la compañía. ¡Gracias!